Este video va a ser un poquito diferente, un poquito nada más. Hace un tiempo yo le había dicho a Chiquis que visitáramos Laguna MX, ya que es un lugar que me interesó a mí bastante. También tuve en consideración a Chiquis porque pues él es una persona que le gusta mucho visitar museos, analizarlos. Pues qué mejor persona que ir a este lugar que con Chiquis. Sé que por lo regular no suelo mostrarle este lado a las personas, no suelo mostrar este lado al público en general, pero quiero empezar a hacerlo. Para que conozcan un poquito más de mí y si es que se puede, también ustedes tomen inspiración de este material para hacer cosas. Independientemente de lo que sea, videos, su vida cotidiana, lo que sea, esto, me gustaría que también tomaran esto para inspirarse de alguna forma. Pero antes de empezar con todo esto, quiero mostrarles esta libreta. Básicamente, esta libreta como indica aquí, la compré el primero de abril, que fue el día que visitamos el museo. Básicamente quise comprar esta libreta porque quiero empezar a anotar absolutamente toda la información en esta libreta, independientemente de lo que sea. O sea, en esta libreta, en esta libreta, pues aquí se ve, texto, bocetos, o sea, cualquier tipo de información que pueda yo guardar independientemente de lo que sea, a puntos de la universidad, ideas, pensamientos. No importa lo que sea, voy a anotarlo en esta libreta. Precisamente lo hago para no discriminar la información y tengo que admitir que esto lo hice por un video de Atherion. Básicamente, el anotar toda la información en una libreta, en un mismo lugar, en un mismo sitio, te permite poder conectar puntos que tal vez en algún momento tú no les buscabas alguna especie de conexión. Entonces, quiero empezar a hacer eso porque, pues desde pequeños la escuela nos dicen de que hay que discriminar la información, hay que separarla por libros, hay que separarla por colores. Cuando realmente todo en cierta medida puede coexistir y pueden haber puntos en común. Entonces, por eso quise empezar a hacer esto y, pues, es algo que quería comentarles antes de empezar con todo esto. Ahora sí, vamos con la información. Primero que nada, conozcamos el lugar desde el inicio. Laguna MX está ubicada en la Colonia Doctores de la Ciudad de México. La estación de metro más cercana es Niño Cero, es Poder Judicial, y los metrobuses más cercanos son Hospital General y Cuauhtémoc. La entrada está un poco oculta, pero solo buscan una puerta algo pequeña junto al portón metálico. La puerta está del lado izquierdo y tiene un pequeño letrero que dice Entrada Laguna MX. Y menciono esto porque a mí, a Chiqui, nos costó un poco encontrar la entrada y pensábamos que estaba cerrado, pero... Fue por eso, o sea... Es una cosa muy extraña, pero, pues, aquí están las indicaciones por si quieren ir al lugar. Luego de eso ya entramos a Laguna MX. Iré comentando las secciones en orden conforme las fuimos viendo. El edificio de la Laguna data de los años 20s, y aquí se encontraba una fábrica de hilos y textiles copper hasta el 2015. Y le da su peculiar arquitectura, distribución e historia. Ubicada en la Colonia de Octores, punto central e histórico de la Ciudad de México, esta colonia fue fundada alrededor de 1890. Y tiene una gran riqueza arquitectónica, histórica y cultural. El edificio comenzó a renovarse en 2018 para adaptarse y dar cabida a espacios de creación y producción en sitio. Actualmente conviven más de 19 propuestas, líderes en diseño, gastronomía, arquitectura, muebles, textiles y otros. Con el espíritu de crear comunidad y experiencias en común en un ecosistema de constante intercambio de ideas, libertad creativa e inspiración artística. Además de un programa de inclusión hacia el barrio con talleres de oficios y programa cultural. Como dice la página, este sitio antes era una fábrica de textiles. Y se nota por cómo está hecha la estructura en general. Algo que le comentaba al chiquis es que me agrada bastante el contraste que existe en este lugar. Ya que la estructura base es una fábrica. Pero dentro de las habitaciones, dentro de los espacios de trabajo, todo está hecho de una forma más moderna. Entonces existe este contraste entre lo antiguo de la fábrica, algo más rudo, más industrial. Y lo más moderno, un poco más limpio y los espacios de trabajo. Así que me encantó como este contraste. Y siento que le añade algo especial a este lugar, algo especial a la experiencia. Después de ver un poco el recinto, fuimos a ver algo que nos llamó la atención. Y eran unas oficinas de arquitectos. Y tenían estas fotos bastante interesantes. Y quiero pensar que son como fotos de sus trabajos. Y pues todo esto me hizo reflexionar bastante sobre los espacios de trabajo en general. Y los espacios creativos. Y pues yo en lo personal no estoy para nada familiarizado con espacios de trabajo de arquitectos. Y por ende me llamó bastante la atención. El ver todo el entorno de creación de un arquitecto me llamó mucho la atención. Ahora sí que como les menciono, las imágenes de referencia, las maquetas. O sea, tener las ideas, los conceptos en papel. Ahora sí que de una forma tanto más intangible, pero que se pueda ver la idea. Y a la vez tener tangible como tal las maquetas. Ahora sí que tocar, ver. Todo eso realmente me gustó. A pesar de que no se puede entrar. Porque obviamente son oficinas de arquitectos, me llamó bastante la atención. Estaba como la primera oficina. Y arriba de esa oficina estaba otra. Esa otra me llamó más la atención. Porque, como les repito, era todo lo que les comento. Pero potenciado como por siete. Porque estaba una sola persona. Estaba trabajando en su computadora. Alrededor tenía un montón más de maquetas, materiales, imágenes. Ahora sí que tenía muchas más cosas. En las cuales podía... Ahora sí que se notaba que era un entorno más creativo. Y ahora sí que tenía todo su desmadre. Y eso me encantó verlo, de verdad. Me gustó y me llamó mucho la atención. Luego de ver las oficinas, fuimos a una tienda de textiles que estaba al lado. En este caso, la persona que nos atendía nos dijo que la tela que se utilizó para crear estos objetos era de muy buena calidad. Y la verdad, se sentía interesante como los relieves, las formas. Obviamente la textura de la tela. Me pareció interesante como tal los objetos. Pero me llamó aún más la atención todo el entorno, como les digo. Ahora sí que... Una cosa era lo que vendían, los objetos que tenían ahí para que el público los viera. Pero todo lo demás me pareció impresionante porque estaban un montón de telas, como bases. Igual había una persona trabajando ahí en el fondo. Tenían ahora sí que todo este entorno igual de creación. Que me pareció interesante, me pareció genial. Ahora sí que poder estar un poquito familiarizado. Poder ver, aunque sea superficialmente. El cómo podrían llegar a trabajar todo este tipo de objetos que tenían en ese lugar a la venta. Y aparte había un gato. Que no me dejó tocar, pero ahí estaba. Esto sin lugar a dudas fue mi lugar favorito de todo Laguna MX por todo lo que les voy a mencionar a continuación. Realmente quedé impresionado porque siempre he querido tener algo así. Si saben, un espacio enorme en el cual poder poner físicamente y poder trabajar también de forma intangible las ideas que tienes. Ahora sí que verlo, literal, físicamente. Poder tener un montón de ejemplos de eso ahí. Y poder también trabajar mentalmente lo que quieres hacer. Pero sí que me impresionó ya tan solo desde ahí, me ganó. Me encantó como que ver todo eso. Y les repito, es un espacio que me gustaría replicar en algún momento. En algún momento me encantaría, de verdad. Y después de esto solo siguió mejorando por todo lo que estaba en ese espacio. Porque en un inicio entras y solo ves las sillas. Un montón de sillas. Pero conforme iba pasando la mirada, me iba dando cuenta de los tamaños, los colores, los materiales que se le ponen a añadir. Ahora sí que el objeto, el mueble. Vi las sillas, vi que había diferentes tamaños, diferentes colores, diferentes materiales, diferentes añadidos. Para una sola cosa. Que era la silla. Una silla. Puede tener un montón de tamaños, de colores. Todo lo que les menciono. Podría deformarse ese objeto de formas completamente diferentes. Es algo que me pareció impresionante. Porque todos tenemos muebles en casa. Pero realmente no nos fijamos en todo lo que nos rodea. Realmente sabemos el potencial que tiene absolutamente todo lo que nos rodea. ¿Qué tanto podríamos llegar a modificarlo? Y todo eso me impresionó. Ya que nunca me lo había puesto a pensar de esa forma. No solo había sillas. Había alguna mesa. Había madera. La cereza del pastel. Era el texto que se encontraba a un lado en un pilar de esta exposición. Esta decía básicamente lo siguiente. La Metropolitana es una organización enfocada en la generación de soluciones por medio de la creatividad y el diseño. Fundada en el año 2008 en la Ciudad de México. A lo largo de los años ha enfocado su búsqueda en el desarrollo de habilidades creativas y productivas que le han permitido abordar proyectos de distintas escalas. Desde obras públicas como museos, plazas, restaurantes y escenografías teatrales. Así como accesorios, gráfica y mobiliario. Con un equipo conformado por 60 profesionales se ha consolidado como una fuente generadora de progreso, cultura constructiva y economía a través de la fabricación del diseño mobiliario de alta calidad. Por medio de procesos que vinculan técnicas artesanales y mano de obra altamente calificada con tecnología y vanguardia. Dentro de su exploración creativa, el aprovechamiento y comprensión de la madera como materia prima principal. Así como las técnicas inherentes para la transformación eficiente de la misma. Con el hilo conductor que distingue a su trabajo. Esto me volaba más la cabeza. Como les digo, o sea, porque no solo los hacen por hacerlos, por así decirlo. No solo los hacen por hacerlos, sino que entienden desde la base, entienden desde lo principal que es la madera. Ahora sí que entienden el origen para poder deformarlo y hacer su trabajo. Y ahora pasamos a lo último. Aquí hay una trampa, porque si hay algo que ha sucedido o está sucediendo, son varias trampas. Varios tipos de trampa. La visualidad en sí es algo que desde hace mucho tiempo es eso. Y aunque lo intuimos o sabemos, obviamos toda advertencia y preferimos no resistirnos. Dejarnos llevar una y otra vez. Entonces aquí, donde tú de alguna forma ya estás mirando, es donde la grafista trampista ya ha estado antes. De que hay una serie de trazos y registros que han capturado días, colores, sentimientos, pretextos, pretextos absurdos. Y ahora sí que esto me encantó. Porque me acuerdo que una vez este Cocos me preguntó de por qué hay veces en exposiciones de arte que es como que está la habitación y está la obra y ya, ¿sabes? O sea, me preguntó él por qué eso es algo artístico. Y yo le expliqué que tal vez la obra en sí no era lo único artístico, sino todo lo que rodea la obra, la habitación en sí. Entonces me recordó bastante a eso. Y en general disfruté bastante estar en Laguna MX. Es un lugar que me parece muy lindo. Un lugar muy interesante que realmente tenía expectativas buenas, pero realmente las superó increíblemente. De verdad me pareció impresionante todo el lugar, el concepto, la madera, los espacios, las exposiciones, los espacios de trabajo. Todo en su conjunto me hizo reflexionar bastante y me encantó, como no tienen una idea. Entonces como que ver cada punto diferente en sí, todo lo común eran entornos de creación. Son entornos de creación, el cual ya sean los arquitectos, la gente de textiles, los de madera. Todas estas personas en común tienen que están creando, tienen sus espacios de trabajo. Y me pareció increíble, ¿verdad? Laguna MX. Igual muchas gracias, chiquis, por ayudarme a grabar este video. De verdad me pareció impresionante todo lo que está en Laguna MX. Definitivamente lo volveré a visitar en otro momento por si ocupo de inspiración. De verdad me pareció impresionante. Y considero que si tú eres una persona creativa, visita Laguna MX. No estás perdiendo tiempo yendo a Laguna MX. De verdad me pareció impresionante. El poder ver las cosas, tocar algunas, el poder analizar todo en su conjunto, me pareció impresionante. Entonces, repito, esto es algo nuevo que quiero intentar y que quiero mostrarles a ustedes. Porque quiero mostrarles un poco más de mi lado como artístico, un poco más de mi lado más analítico en varios tipos de cosas. Entonces, muchas gracias, gente, por ver este video. De verdad, compártanlo con todos sus amigos. Denle like, suscríbanse, por favor. Que ya casi es removido el strike de YouTube. Así que sería una gran ayuda que compartan este video. Así que gracias, chiquis, por acompañarme. Suscríbanse también a su canal que ya va a llegar a mil suscriptores. Entonces, suscríbanse a su canal, compartan sus videos. Y nos vemos en otra ocasión. Adiós.